Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Hola, hola, mis hermanos. Bendiciones para todos. ¿Cómo están? El día de hoy quiero traer a este canal un tema bastante delicado. Y es el tema de las fake news, de las noticias falsas, porque el día de ayer pasó algo bastante grave. Y esto nos confirma lo que puede suceder cuando algo comienza como un rumor que se repite tantas veces que al final terminan diciendo que es una verdad. Y en este caso fue la supuesta muerte del Papa Emérito Benedicto XVI. Yo personalmente cuando lo vi, obviamente pues me impactó porque yo lo vi de un periodista que yo considero que es un periodista serio. Pero pues veo que quizás en este momento como que falló su fuente. Y cuando lo leí de él, me fui a Google y comencé a ver que otros medios internacionales importantes también estaban pues dando esta noticia tan triste para nosotros los católicos. Así que pues le escribí a un amigo que es católico practicante, pues que tiene un grupo de oración, un gran amigo. Y le pregunto sobre si es verdad, porque como ya estamos acostumbrados a las noticias falsas, hay que cerciorarse primero. Entonces yo le pregunto a él que si es verdad que pues el Papa Emérito Benedicto XVI ha fallecido. Y él me dice pues mano, yo creo que pues sí, porque pues eso lo están pasando todos los medios. Mi canal de YouTube es un canal de información. Acá yo hablo de testimonio, hablo de música y también hablo de noticias que están aconteciendo en nuestra Santa Iglesia Católica. Así que yo me dispuse pues a poner mi cámara, mi micrófono para dar esta triste noticia de que el Papa Emérito había fallecido. Pero algo me dijo, espérate, no es esa noticia todavía y cerciórate que sea cierta. ¿Por qué? Porque si yo doy una noticia de esa magnitud y es mentira, entonces mi canal y mi persona va a perder total credibilidad. Y aparte voy a pasar por amarillista, por caer en estas noticias. Que por cierto, si caemos, a veces no es nuestra culpa porque nos lo muestran de tal forma que parece verdad que nosotros creemos que es cierto. Entonces yo, por ejemplo, en este momento tuve cautela y yo dije yo voy a revisar o voy a esperar que los medios católicos oficiales del Vaticano den la noticia. Cuando yo vea que los medios oficiales den la noticia de esa forma, pues yo muy profesionalmente doy y hablo pues de esta triste noticia en mi canal de YouTube. Antes no. Y miren que gracias a Dios que me dio esa sabiduría, el Espíritu Santo que me dijo calma Miguel, espera. Y pues minutos después salió la noticia de que el Papa estaba vivo y que todo era mentira. Ahora, de todo esto, queridos hermanos, nos tiene que quedar siempre un aprendizaje. Pero tristemente a veces no aprendemos de los errores. De hecho, ayer yo estaba hablando precisamente de este tema en la mañana con mi mamá. Porque pues con todo esto de la pandemia y de las cosas que vivimos durante ya más de dos años, también corrían noticias que eran muy alarmantes, noticias que eran en su mayoría mentiras solamente para crear caos o para buscar likes o para buscar visitas en algún portal de Internet. Entonces, por ejemplo, ayer mi mamá me mandó un texto bien grande sobre la nueva cepa y que es mortal y bueno, y un escenario apocalíptico. Y yo le digo mamá, mira, gracias por pensar en mí. Yo te pido que te cuides, que mantengas los protocolos de seguridad. Pero por favor, no estés creyendo en todo lo que te envían por las cadenas de WhatsApp, por las redes sociales, porque el 99% de esas noticias son falsas, son fabricadas. Hay oficinas enteras con bots, con robots, con humanos, creando todo este escenario para buscar algún fin. Entonces no debemos creer todo lo que veamos. Si nosotros nos mandan algo, una información, se los pido de corazón, porque esto es algo muy grave que está viviendo el mundo actual con las noticias falsas. A veces leemos solamente el título, a veces leemos el título y ya compartimos sin ver de qué se trata, sin ver de qué se trata. Compartimos o a veces pues muy pocos leen y comparten. Yo te invito a lo siguiente. Número uno, cerciórate que el medio que te está enviando la información sea un medio serio. ¿Que se pueden equivocar como se equivocaron ayer? Sí, pero en primer lugar, cerciórate de que sea un medio o una persona seria que te está enviando eso. Y luego no te quedes con una sola fuente. Busca varias fuentes que te confirmen esa información antes de compartirla. Porque el momento que tú le das a compartir, allí empezó el tsunami de la desinformación. Entonces, queridos hermanos, yo ya he hecho este ejercicio en mi canal de YouTube. Hago un video con un título que probablemente no tenga nada que ver con el video. Y la gente comienza a insultar, la gente comienza a ofender, la gente comienza a decir, inclusive sin ver el video. ¿De qué se trata? Entonces nosotros somos los culpables de que muchas de estas noticias falsas se conviertan en virales y pues causen tanto daño. Por ejemplo, acá en mi canal de YouTube yo tengo una horda, porque no los puedo llamar de otra forma. Tengo una horda de pseudos católicos, porque yo no los considero católicos. Que todo video que yo hago sobre el Papa Francisco, todos los videos me lo comentan, diciéndole mazón, diciéndole satánico, diciéndole falso papa. ¿Y saben por qué estas personas afirman tales cosas? Porque les llegan videos, porque les llegan audios, porque leen algo en internet, pero no verifican de dónde vienen esas fuentes. Yo hice un video acá, yo hice un video acá hablando sobre los bulos contra el Papa Francisco, las noticias falsas y fotografías que decían el Papa está reunido con los mazones y los roquefeles y no sé qué. Y resulta que la fotografía era de un encuentro que tuvo el Papa Francisco con unos judíos del holocausto. Y así tantas noticias falsas, montajes que le hacen al Papa Francisco y la gente tristemente se lo cree. Pero que se lo crea una persona que no sea católica, que se lo crea una persona que no sea ni siquiera cristiana. Pero tú que vas a misa, ok, que cuando el sacerdote dice oremos por las intenciones del Papa y tú oras, entonces y por otro lado estás criticando al Papa, entonces tú no estás siendo sincero. Y recuerda que a Dios nadie lo engaña. Pero todo esto que hay en tu cabeza en contra del Papa Francisco es por las fake news, por las noticias falsas que como en este caso dijeron que se murió el Papa Benedicto XVI. Y ya a esta hora que está saliendo este video, me imagino que todos saben. Por ejemplo, una persona ayer me comentó en la publicación donde yo estaba afirmando que todo era mentira lo del Papa Benedicto XVI. Y una persona me cuenta que en ese momento cuando llegó la noticia se encontraban en su parroquia. Y que el sacerdote llegó pues muy triste, llorando por esta noticia y todos en la parroquia se pusieron en oración, todos en la parroquia en la parroquia orando por el alma del Papa Mérito Benedicto XVI. Las campanas empezaron a sonar pues por luto en nuestra iglesia. Y ojo, yo no estoy aquí señalando el sacerdote, no, el sacerdote también fue víctima de estas noticias falsas. Le aseguro que al sacerdote le llegaron todas estas noticias por su grupo de WhatsApp, quizás por su grupo de sacerdote. Vio algo en la televisión o en las redes sociales y dijo pues esto es verdad. Y fue y lo comunicó en su parroquia. ¿Cuántas situaciones como la de esa parroquia sucedieron el día de ayer? Gente triste, gente orando por el alma del Papa, cuando todo era falso y simplemente por no cerciorarnos antes. Queridos hermanos, se los pido de corazón que esto nos sirva de ejemplo de hoy en adelante. Número uno, de no creer todo lo que veamos en Internet y en las redes sociales. Y número dos, cuando leas algo, compruébalo en otras fuentes. No te quedes con la cadena de WhatsApp. No te quedes solamente con la cadena de WhatsApp o lo que vistes en Facebook o en TikTok o en Twitter, en cualquier red social. Si tú miras una noticia, dices yo voy como persona responsable antes de compartir esto, voy a buscar otras fuentes que me corroboren que lo que yo estoy acá leyendo y quiero compartir sea cierto. Así que, pues, queridos hermanos, de verdad que hice este video con esa intención, como una lección para que tú y que yo también aprendamos de esto. No, no caigamos en todas estas cosas que quieren conmocionar la iglesia, el mundo. Oremos por la salud del Papa Emérito Benedicto XVI. Oremos también por la salud, porque sabemos que también está delicado después de su rodilla, del colon. Bastantes problemas de salud tiene nuestro Papa y querido Papa Francisco. Y a pesar de todo eso, como buen hombre de Dios, se levanta y con dolor sale a predicar el Evangelio de Cristo. Los quiero mucho. Se me cuidan. Chao, chao. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi Señor.